y bueno pues obviamente eso maltrata mucho más la parte muscular después de la segunda mitad me sentí un poco mejor y traté de irme un poco más fuerte así que bien, o sea, el ritmo al final siempre cayó un poco pero bueno, contenta porque se logra correr abajo de 250 en un ambiente en realidad más bien bonito, un poco fresco un poco de humedad, se siente frío al inicio pero ya donde se empieza a correr pues sí hay un poco de humedad que desgasta bastante y sobre todo esos ocho columpios a lo largo del recorrido que pues lo hacen bastante complicado